Atención amigos, reformularon cargos contra dos militares en servicio activo por su presunta participación en la muerte del policía Froilán Jiménez durante la revuelta del 30 de septiembre del año 2010. Serán procesados por asesinato. Los 90 días de instrucción fiscal por la supuesta ejecución extrajudicial del policía Froilán Jiménez culminaron el 4 de diciembre. Sin embargo, un día antes, Fiscalía solicitó una audiencia de reformulación de cargos para cambiar el tipo penal a asesinato. La audiencia se realizó este lunes y la jueza Lucía Ceballos acogió el pedido. Y lo que Fiscalía ha hecho el día de hoy básicamente es ganar 30 días más. Fiscalía está enmarcando las cosas de una manera legal. Se entendería de que quedaría aparte el Estado, pero no es así, el Estado va a seguir siendo responsable. Para sustentar este pedido, Fiscalía presentó más de 10 elementos de convicción nuevos, entre ellos una inspección ocular técnica en la Brigada Patria en La Tacunga, el reconocimiento de los hechos frente al Hospital de la Policía en Quito, así como pericias de las armas de los militares procesados Wilson R. y Vicente N., lo que deja ver ya posibles hipótesis. Y de acuerdo a los fusiles que están en cadena de custodia, no son las personas que cegó la vida Froilán Jiménez Granda. Estamos solicitando algunos elementos de convicción. Se pueden, de hecho, vincular a más personas. En estos 30 días para Fiscalía es importante que el gobierno desclasifique un informe del Consejo de Seguridad Nacional sobre los hechos del 30 de septiembre. Y para la defensa de la familia de Froilán Jiménez, que el Ministerio de Defensa entregue la nómina de los militares que participaron en la operación rescate al expresidente Rafael Correa. Mientras tanto, los procesados deberán presentarse cada 15 días y ya no dos veces a la semana ante la Fiscalía Fabiola Santanates de Televisión.